Cuando hablamos del Padre, primero nos referimos a nuestro Creador, a Dios. Porque nosotros al ser hijos de Dios, pues tenemos a nuestro Padre. Y por eso ese concepto de Padre, tiene que ser un concepto que siempre sea cuidar. Y los padres humanos, los varones que nos convertimos en padres, tenemos que tener siempre en nuestra mente, en nuestra conducta, en nuestro diario vivir, de que se nos da el concepto de Padre, que creo yo, se nos honra con ese mismo concepto. Y por lo tanto, por supuesto, debemos ser ejemplos para nuestros hijos y para la sociedad. Pero también el concepto de Padre, muy correctamente, el Consejo Municipal lo amplía a las figuras paternales. A varones, que de repente, pues su ejemplo ha sido tan grande, su labor ha sido tan grande, que inspira a la ciudadanía en general e inspira a generaciones.